1, 2, 3, 4 Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible, no me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Despertador y el no dejarte ir Debí haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste Veintinueve de febrero Andar diciendo por la calle Que solo eres piedad viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Oh, para darle vida a lo que estaba puerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Oh, para tus cenizas convertí en fuego Hoy mis mentiras no caeré Pero es verdad que no olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh, para tus cenizas convertir en fuego O, para tus cenizas convertí en fuego ¿Cómo te atreves a volver? De tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras no caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver?